Ya sé que haremos en estas vacaciones ¿Quieres saber cómo se hacen tus películas favoritas y aprender a hacer la tuya? Deja volar tu imaginación y conviértete en un director o directora de cine junto a jóvenes creativos como tú. La Universidad del Rosario y Stargate de Estudios Colombia te invitan a ser parte del curso Viaje al Multiverso del Cine, donde descubrirás la magia de los efectos visuales y el emprendimiento. Del 11 al 14 de diciembre. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!